Che, tiene un fin de buchones, va ¿De buchones? Si, ustedes van a tener su vecina ¡Loa! ¡Ladie! 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 ¿Qué onda amigos? Aquí estamos en un nuevo Videoblog Y ahora sí, más en serio, voy a hacer este Videoblog para mostrarles Cómo es el camino hacia la paz Cómo la Conade está ya Introduciendo el Breaking dentro de los Juegos Nacionales, y pues ahí les va Videoblogs, espero que lo disfruten, ¡ánimo! Ah, como ya lo grabamos Para el Vlog de Saltiama también Estamos a punto de hacer la prueba del COVID A ver qué sale A ver si salimos positivos y se acaba todo No sale positivo porque qué Vlog más Zara y se acaba, si salimos positivos Y se acaba el Vlog Ni un minuto de Vlog y ya se acabó porque salimos positivos No pues a ver qué rollo, vamos acá Pues hacemos cuidado, a ver qué rollo pues Ahorita les pagamos el dato Bueno, yo salí negativo en la prueba, ¿y tú? Negativo No, puseme a abrir una cajita para que esté más elegante Saluden para el Vlog, saluden para el Vlog, saluden para el Vlog Vivo y ensucia las calles de Culiacán ¡Ahhh! Ahí vamos, para arriba del automóvil Que nos va a llevar al aeropuerto Buena banda, aquí informando que Me quitaron el desodorante Y me lo eché todo Y me metí también litro y medio de agua a fuerza Así que ando buscando un baño Porque está café Está raro el norte de Sinaloa ¿Qué dices? ¿Qué dices aquí? ¿Qué dices? Yo soy yo, salvanos ¿Cómo es que sientes viajar en avión por primera vez? ¡Venga, chico! ¡Gracias! Mira el otro que anda grabando Vlog ¡Sí, sí! ¡Fuera! 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 ¡Vamos! Ya estamos aquí en un camión junto con otros estados Querétaro, Sinaloa y no sé cuál más Mira, cuéche el vistazo Ahí está la banda, atrás de otro camión, y pues ahora vamos a hospedarnos a comer porque ya nos estamos muriendo de hambre Aquí el compa Lalo Conache se anda muriendo de hambre y aparte, ahí está una foto, una foto, una foto Bueno como les decía, nuestro compa Lalo Conache se anda muriendo de hambre y aparte quiere ir al baño Arriba 3 canchas de noa 1014 representando la Toledo Corro Les puedo mandar un saludo para toda la gente que no quiso venir o no pudo venir Disculpenme, la neta, lo intenté, como dice el Espinoza Paz, lo intentamos, pero no pudo funcionar, yo hice las cosas malas Julio Pascarares Un saludo para mi mamá Che, tiene un tinta de buchones, ¿verdad? ¿De buchones? Si, usted va a tener un saludo de Sinaloa A ver el sésamo A ver el sésamo A ver el sésamo Vamos a ver qué show Ojalá que hagan... Soplele 77 cuartos Uff ¿Está bien? Bueno pues, está bien Está bien Está bien Está bien Llegamos Uy, te lo siento, te lo canto Uff ¿Qué pedo que hay aquí adentro? Ah, otra puerta Ah, no, mamá Ah, no, mamá Por ti perdí los frenos Acelerados Sin control Calientas más que una estrella Todos ruegan por ella Mi marca hacia el norte y me guías en esta fiesta Como pa' olvidar Las cosas que un día me hicieron mal En el viaje en plan La que tú metas Con esa cadera y algo más Muévete, tocame, vuélveme loca Contigo la noche se siente corta Somos tú y yo, lo demás no importa Acércate y besa mi boca Pero mañana Suscríbanse perros ¿Qué onda banda? Ya estamos listos Bañados Cambiados Pero muchachos también por atrás Bueno, enfrente de mí Estamos listos Bañados Cambiados Para la competencia Ahí vamos para allá Ahorita les enseñemos el lugar ¿Estás listo? Listo, Antonio Andale pues Listo, listo, listo Caleb Es todo Aquí vamos a subir en el camión Para irnos para allá para la competencia Vamos a asayunar Otra vez Camaleón Yo soy El camaleón Aprovecho por dos Aprovecho por dos Aquí estoy con Vivo y Vladi Está calentando el viejón Dale Está de asetama No caliente asetama como siempre Víralo No calentado pues No caliente Caliente bien ¿Qué ruido Caleb? Avientate un paso que valga la pena poner en el vlog Que valga la pena poner en el vlog A ver que va a hacer el Caleb Andese No, si Va para el vlog Va para el vlog Oh, ya pusieron música Ahora si vienen los chilos Ahí nomás Ahí nomás Ahí nomás Calidad Vuelta que estamos haciendo cola para pasar Alfombra roja Y ya entrar al evento Mirá Le tocó Le tocó Tomaron la foto bandita Ahora vamos a pasar a firmar por aquí Para que se mire algo perrón Está loco niño, está loco, está loco Aquí vamos a firmar Algo bonito Sinaloa, Sinaloa Otro vlog Bueno, ahora sí, como les veníamos comentando Este es el área de calentamiento Nada más a gusto Este es el área de calentamiento Os vamos a estar preparándonos para la competencia Como va a haber un escenario Hay unos tatamis Algo bien, y ahorita van a poner la fisioterapia Para que me masajeen acá Un nervio que se me contrajo, pero todavía no se preocupen Aquí estamos, con una calentadita Para ir a competir allá, ahorita se lo vamos a mostrar Corazón Cuando un labio bailando en medio del salón Las luces se encienden en mi corazón Cuando un labio bailando en medio del salón Las luces de neón Las luces de neón Prenden mi corazón Ya mira como te mueves Tan llena de pasión Las luces de neón Prenden mi corazón Y mira como te mueves Me llena de pasión ¿P установas cómo te mueves? Oh wouuuu ¡Woo對不對! Prenden mi corazón Ahí están Quizás Quien es como te mueves En el blanque En el も hetérmio Quien es como te mueves En el baile Pih En el baile P4 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 compressa Zalene Simólike Informa P7 pero amigos quería regalarles esta hermosa vista antes de decir lo que le voy a decir y lo que pasa es que ahorita hace rato me dobló un problema que ya tenía que era que en mi ingle tuve un tirón ahorita hace hace rato y pues si me la estoy viendo complicada para participar de manera óptima la competencia ya me sobaron me dieron pastillas pomadas y ha bajado un poco el dolor pero no es suficiente como para dar el el nivel que sé que puedo dar en esta competencia y pues voy a entrar a bailar pero de una manera muy contenida simplemente para disfrutar el evento aprovechar el escenario y convivir con mis demás amigos competidores y pues ya para la siguiente ocasión ya tocará venir en serio yo ya venía en serio pero pues este tipo es es la verdad no sé qué decir este tipo de cosas pues pasan y pues puede que en unos en unos días ya me encuentre mejor otra vez pero quiero bailar con cuidado para que no se convierta en algo crónico en algo que me quede para siempre competencias más va a abrir después va a haber más competencias y puedes andar con cuidado para que este tipo de cosas no vuelvan a suceder ni modo me tocó la mala suerte la primera vez que me pasa pues si me siento algo mal pero hoy estamos aquí y hay que hacer lo que se tiene que hacer que voy para allá a pasar mi participación ahí les cuento qué rollo más al ratito hola amigos ahorita les platico qué rollo hola amigos este no sé si alcanzan escuchar el escándalo que está allá afuera ya llegamos al hotel después de la competencia ahí voy a poner cómo nos fue y la neta pues estuvimos dando lo mejor de nosotros mismos este en mi caso pues tenía esta pequeña lesión que no me dejaba hacer todos mis movimientos pero igual disfruté mucho la competencia de hecho mañana tenemos dos contra dos de mixto también voy a estar compitiendo espero ya mañana sentirme mejor ya les paso el dato de cómo me voy sintiendo y pues aquí andamos echándole ganas y disfrutando como les decía que estamos nuevamente en el evento están pasando el top 16 de mujeres y de hombres de juvenil en round robin y posteriormente vamos a participar reina y yo en la categoría de dos contra dos mixto y pues igual algo tranquilón de menos de mi parte con cuidado para que no se me competen hasta ahora sí con todo ahorita disfrutar compartir qué pasa andamos este es un estilo que ya ha evolucionado ya tiene varios años que se anda germinando el momento de salir del suelo ya ha llegado hoy tomamos guiado y mañana andamos volando no le paro más rápido que un disparo directo al objetivo sabes no tengo bien claro de una vez te aclaro yo vine a dejar huella un viaje sin retorno directo a ser una estrella siempre sobresalgo siempre a mi manera yo era el niño raro que mirabas en la escuela abracé mi sueño y nunca me soltó me ha acompañado mucho más que cualquier amor este es el estilo que ya ha evolucionado ya tiene varios años que se anda germinando el momento de salir del suelo ya ha llegado hoy tomamos guiado y mañana andamos volando bueno amigos ya estamos aquí en el hotel nuevamente ya pasó la competencia ya estamos cenando ya vamos a descansar para regresar mañana a nuestras respectivas ciudades después de esta gran experiencia y pues como pudieron ver es cumpleaños de la quiles allá de la quiles platicando aquí les mando un saludo para finalizar el blog del viaje wey un saludo para toda la gente bonita y hermosa de culiacán sinaloa en especial al director del instituto sin violencia del deporte curioso de cacajales y al director de alto rendimiento iván salcedo sin olvidar a la licenciada el dadas yola que nos apoyó muchísimo y jesús vásquez muchísimas gracias gobernador rubén rocha moya por todo el apoyo y a toda su gente y pues muchas gracias agradecido con la vida agradecido con dios más que nada con dios porque él es el que nos pone aquí y estamos presentes ya sin más que decir me despido muchísimas gracias los amo y los quiero feliz cumpleaños aquí les como pudieron ver aquí les estoy bien contento si llegaron hasta aquí muchas gracias por ver este video blog si les gusta pues ahí pongan en los comentarios para seguir haciendo blogs como estos y pues ahí nos va un saludo un blog siguiendo a próximo blog ya tenemos la idea bueno muchas gracias por haber visto este video y pues ahí nos watchamos muchas gracias les iba a decir los resultados de cómo estuvieron las batallas kaleb quedó en cuarto lugar de la categoría junior saitama que en el top 16 nosotros quedamos en en cuartos de final en la categoría de dos contra dos mixto y así estuvieron los resultados de el team sinaloa para los otros más potentes y aliviados aliviados ánimo